Sanmite es un producto nuevo por el portfolio de Govan Española, es un producto que tiene doble actividad, insecticida y acaricida a base de Piridaben, que es un producto en suspensión concentrada del grupo 21A o dicho también METI o conocido mejor como METI. Ese producto es vendido desde el año pasado por parte también de Govan, es una formulación nueva respecto a lo que estaba en el pasado en el mercado, es una suspensión concentrada al 10% de Piridaben. Eso es muy importante porque aparte del hecho que es muy cómodo de utilizar, también es compatible en varias mezclas con adyuvante o fertilizantes para las aplicaciones que se tienen que hacer en campo durante el periodo del año del desarrollo de los frutos. Como decía antes, esto es un pequeño resumen de lo que aconseja el IRAC, sabéis que a nivel de cítricos, a nivel de acaricidas sobre todo, la presión sobre estos productos debido un poco a las características de los ácaros, la producción de varias generaciones y sobre todo de muchas cantidades de huevos pone los acaricidas a una fuerte presión de desarrollo de resistencia o reducción, mejor dicho, de sensibilidad a los ácaros. Entonces, el IRAC aconseja, obviamente, y también es lo que aconsejamos nosotros para este producto, siempre hacer un monitoreo de las poblaciones de insectos que tenemos en campo y aplicar los productos según lo que está puesto en la etiqueta. Entonces, aplicar en los estadios que son más sensibles al producto y sobre todo pulverizar a la dosis correcta y con un volumen de caldo que sea adecuado para intentar hacer una aplicación uniforme en las plantas. ¿Vale? Esto es un poco el modo de acción, bastante rápidamente, decía, se admite, o mejor dicho, Pyrida Ben, es del grupo METI, entonces es un inhibidor del transporte de las electronas a nivel de complejo 1, entonces esto significa que va a bloquear lo que es la producción, en alguna manera, de energía de los ácaros y también de moscas blancas. Después lo veremos que tiene esta duplica actividad. ¿Vale? Otra cosa importante es también, que nos gusta siempre matizar, es la función que tiene el producto contra los diferentes estadios del insecto. Sabemos perfectamente de varios ensayos y aplicaciones en campo que el producto tiene una actividad muy buena, sobre todo sobre todos los estadios más temprano de los insectos, mejor dicho, las larvas y las ninfas, también tiene un efecto interesante contra los adultos, pero tiene un efecto un poco más limitado contra los huevos. Por eso siempre aconsejamos de utilizarlo en estrategia o, mejor dicho, en programas con otros productos. El producto, eso es muy importante, nos gusta siempre recordarlo porque es importante subrayar todas estas actividades. Se admite y destaca por la rapididad de acción. Sobre todo el producto tiene una actividad de contacto, entonces hay un fuerte efecto de choque, ya que podemos ver desde la aplicación que ya unos 15 minutos los primeros insectos, los primeros ácaros, empiezan ya a presentar síntomas y resultan afectados por el producto. Otro aspecto muy importante es la flexibilidad de acción. Es decir, el producto es muy estable y, sobre todo, no es afectado por condiciones de temperatura extrema. Obviamente, normalmente la buena práctica no se aconseja de tratar en las horas más cálidas del día, pero es verdad que, sobre todo en pincas muy grandes, no es fácil manejar este asunto y, sobre todo, por eso aconsejamos de utilizar este producto porque no está afectado por estas extremas condiciones. Otra cosa muy importante, sobre todo en la lucha contra los ácaros, es la persistencia. Persistencia que es muy buena por este producto, sobre todo contra los ácaros más difíciles de controlar y puede ir hasta 30 o 40 días, es decir, una persistencia muy buena. Y esto nos permite, obviamente, de no volver a entrar a la semana, a los 10 días, para reducir la población que se está desarrollando activamente en el campo. Este slide nos resume un poco lo que son las aplicaciones. Como os decía antes, el producto tiene una doble actividad, muy importante, porque con un único tratamiento vamos a matar o, mejor dicho, vamos a controlar tanto ácaros tetraníquidos que mosca blanca. Os recuerdo que la dosis de aplicación son 3 litros por hectárea y una aplicación al año. Otra cosa importante es el periodo de aplicación, que es muy amplio, es decir, desde caída de pétalos hasta BBSH 83, o mejor dicho, hasta cuando el fruto no ha alcanzado todavía su color típico o su color característico. Entonces, antes de cosecha, podemos decirlo más sencillamente. Otra cosa importante, lo que decía al principio, la recomendación de uso. El producto, obviamente, tal como también nos dice el IRAC, tiene que ser aplicado cuando están presentes en campo las formas más afectadas. Entonces, es importante hacer un correcto monitoreo de la presencia tanto de insectos como de ácaros. Obviamente, el volumen de distribución y, muy importante, el hecho de utilizar una vez por ciclo cultural, por ciclo de cultivo, esta materia activa o, mejor dicho, este modo de acción. Aquí os he puesto algunos datos, aunque muy rápidamente podemos analizarlo. En particular modo, este es Spiridaven en comparación con Spiridiclofen. Sabéis que Envidor ya no está admitido para su uso en Europa. Y vemos como que este producto era el estándar de referencia más importante, o decir, uno de los más importantes en la lucha contra ácaros en cítricos. Y vemos como Spiridaven actúa muy bien y, sobre todo, vemos como se mantiene la persistencia, sobre todo, a dosis más elevadas. También estos resultados se repiten contra Eutotranicus, sobre todo, formas móviles. En este caso se valoraron todo lo que son, sobre todo, las larvas. Y debido a la reducción de eficacia de abamectin, sabemos que un programa basado entre Spiridaven y abamectina seguidas puede ayudarnos un poco a reducir lo que es la presión también de este ácaro bastante difícil de controlar. Y aquí también hay un par de slides más donde se ve también que a diferentes dosis de Spiridaven en comparación con otros insecticidas acaricidas resulta destacar bastante bien. Y esto lo podéis ver en las barras más oscuras respecto a los otros insecticidas. Esto quiere decir que el producto actúa bien, actúa bien si he puesto en las condiciones idóneas para actuar. Y sobre todo es importante, y siempre lo vamos matizando, que es importante utilizar el producto en un programa, no basar solamente en la defensa con este producto. Para resumir un poco, los puntos fuertes de Sanmite, obviamente el fuerte y el excelente efecto de choque que tiene el producto, tanto contra los ácaros tetraníquidos que contra las moscas blancas. Entonces, con un tratamiento tenemos doble actividad, doble eficacia. La persistencia, más o menos unos 4 o 5 semanas, y sobre todo eso va a ser muy importante o fundamental, debido a la escasa presencia o disponibilidad de acaricida en el mercado, eso va a ser fundamental. Y sobre todo, el otro concepto es la flexibilidad. O sea, el producto no es afectado por temperaturas extremas, es decir, muy altas. Entonces, esto nos permite más flexibilidad y sobre todo una seguridad más alta que nuestro tratamiento tenga.